Apiádate de mí Que me he cerrado para no sentir Detrás de la mirada Se esconde lo que uno se callará Si acaso me perdí Si me he gastado mucho tiempo así Si en el soñar despierto No existe rendimiento Más que te cuento Lleva su tiempo y se desvaneciendo Pues entre tú y esta condición de mal No puedo analizar en paz En donde terminó mi fe Del sueño que buscó Vivir Despiértame Lleva su tiempo y se desvanece Lleva su tiempo y se desvanece Lleva conmigo Llevo y la historia hay restos De mil batallas y catrices encarnadas sobre mí Así que apiárate de mí Si me he cerrado es para no sentir Que poco queda o nada de aquello que admiraba Más que te cuento lleva su tiempo irse desvaneciendo Pues entre tú y esta condición de mal No puedo analizar en paz en dónde terminó mi fe Del sueño que busqué vivir No puedo analizar en paz en dónde terminó mi fe Del sueño que busqué vivir Resiéntame 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 Yo paso tiempo irse desvaneciendo Yo paso tiempo irse desvaneciendo Te repete Aqui Por la temperatura Te repete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.